Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo para comentar algunas cosillas de la vida de la ciudad así en voz alta y es para sus reacciones. Lógicamente, si algo tienen que decir, ya saben que tienen nuestros canales abiertos, vamos a recordar nuestro correo electrónico, pero también tienen un teléfono en la página web, en vivinandujar.com, aunque sí les anuncio que vamos a tener una línea específica para WhatsApp, posiblemente Telegram también, bueno, de momento WhatsApp, un teléfono exclusivo para atender sus comentarios y sus preguntas y sus consultas que nosotros intentamos siempre transmitir a aquellos que pueden darnos la respuesta. Eso, ya digo, lo haremos público pronto, como posiblemente también en breve, pues el inicio de nuestras emisiones en directo. Esto que viene ahora, pero en directo y con más extensión y, lógicamente, con la participación de nuestra audiencia podrán, podremos compartir, pues opiniones y comentarios a través de los chats. Posiblemente tenemos un canal de tweets todavía inactivo que utilizaremos, pero también, muy posiblemente, a través simultáneamente también de YouTube y de Facebook. Pero, en fin, oportunamente lo comentaremos. Y también decía la semana pasada que anunciaba o felicitaba al restaurante Refugio del Hotel Oleum la concesión de ese calardón de mejor restaurante de la provincia. Y le dije que traeremos un poco más en detalle. Y hemos aprovechado para hacer una entrevista con su gestor y con su promotor, con Antonio Crespo, y nos va a servir para iniciar otra nueva aventura, si se puede decir así, que es la de nuestro podcast, el podcast de Vivir Andújar, que se va a iniciar precisamente con una entrevista con Antonio Crespo, en la que hablamos, lógicamente, de restauración, hablamos de ese premio, pero también de otras cuestiones, yo creo que interesantes relacionadas con el turismo, con el desarrollo local, en fin. Yo creo que es una charla interesante, lo anunciaremos oportunamente cuando ya esté disponible, pues imagino que es la mayoría de los portales de audio y de podcast, y lo iremos continuando, pues, fundamentalmente con entrevistas de las personas de la vida local, sobre todo en lo social y lo cultural, que es lo que aquí nos ocupa. Decía que quería hablar del santuario de origen de la cabeza, a propósito de una iniciativa, que no sé si tienen noticia, que es el proyecto ideado por José Manuel Soto, sí, el cantante, que conoce bien Andújar, por cierto, y el santuario, de la creación de lo que se ha dado en llamar el Camino de Santiago-Andaluz, es decir, una serie de itinerarios, una serie de caminos que llevarían hasta al monte. Y una de esas, en rotas de ese itinerario, el de Sierra Morena, partiría precisamente del santuario de origen de la cabeza, sobre el papel, al menos, es una iniciativa interesante, hay ya bastante información y quería hablarles de eso. Y también sobre la obra de acerado que se van a hacer allí, alguien nos preguntaba también por ese WhatsApp que actualmente tenemos disponible, a propósito de dónde se podía consultar el proyecto, ya respondimos personalmente, pero lo digo aquí, ese proyecto está en el área de servicio del ayuntamiento, donde se puede consultar, parece ser que hay unas alegaciones de la Federación de Peñas y, bueno, lo digo, porque el otro día hacía referencia un poco también a ese proyecto abierto que era el de la obra de la Plaza de España y que también hay que aprovechar cuando esos proyectos están abiertos para hacer nuestras alegaciones y conocer en profundidad antes de hacer críticas o lo que sea. Pero digo que el santuario de origen de la cabeza se ha convertido de nuevo en una actualidad porque cuando parecía estar la cosa relativamente tranquila en el ámbito de la Real Conferencia de Matriz, y sus relaciones con el Obispado, etc., etc., pues parece que se ha montado la Tierra de la Guerra Mundial. Supongo que están a todas ellas al tanto, o hay alguien que no se ha enterado todavía. Lo digo para las que nos ven desde fuera, sobre todo. Pues, básicamente, de manera muy resumida, por si alguien digo no lo sabe, pues ha habido una especie de conflicto de competencias, una diferencia de criterio a propósito de la relación del santuario y de la Real Conferencia de Matriz respecto de las filiales. De demandas de filiales. Porque se han elevado a definitivo los estatutos del santuario, no de la cofradía, del santuario. Lo de la cofradía ya se ha aprobado en su momento, y yo personalmente los leí, cosa que no ha hecho todo el mundo, y los voté como cofrad, para que quede claro, ¿eh?, del principio. Después de lo que voy a decir. En fin, una cuestión que a mí me pareció que se salió de madre absolutamente, y que es una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que lo que es una diferencia de criterio. Yo me atrevería a decir casi técnico. Un conflicto de competencias en la redacción de los estatutos definitivos del Real Santuario, bueno, pues ha cundido de una manera algo que yo creo que se debería haber gestionado de manera más discreta, no creando una alarma yo creo que innecesaria, y que se debería haber resuelto, bueno, por teléfono. Decir, oye, esto tal cual. Pero, como todo lo que tiene que ver con ese mundo, lo que debería ser en todo caso una diferencia de criterios entre una cofradía y los responsables de la gestión, de la legislación, y la supervisión de las cofradías, que es el obispado, pues ha convertido en una especie de asunto de Estado. Una cosa que tiene que ver, pues prácticamente con Antuja. Ya sabemos que la realidad de la cofradía de matriz es otra cosa, es diferente al resto de cofradías, sobre la que opinan los cofrades y los que no son cofrades, y todo el mundo se cree con la autoridad, para opinar sobre lo que es, en todo caso digo, si es que se le puede llamar conflicto a eso, una diferencia de criterios, que digo, básicamente formal, entre la cofradía y quien se encarga de la supervisión y gobierno de las cofradías, que es el obispado. Y parece mentira que haya que recordar esto, es decir, porque parece mentira que haya, dentro de la cofradía matriz, y en otras cofradías, no sé, pero en la matriz seguro, anticlericales. Porque se irán asaltados los dos, siempre. ¿Quién es el obispado para meterse en esto? Pues todo. Todo. Tiene todas las competencias. Parece mentira que todavía hay que explicar a algunos que son miembros de cofradías qué es una cofradía. La cofradía es, son organismos de la iglesia católica. ¿Una anticlerical en una cofradía? ¿Se entiende? Es verdad que ya digo que en esto están opinando mucha gente que ni son cofrades, ni lo han sido nunca, y en muchos casos ni siquiera son creyentes, pero bueno, que sí, que es un fenómeno que supera y está por encima de todo eso. ¿De acuerdo? Pero entrando un poco en la situación que ya digo que yo creo que ha sido desorbitada la reacción, que parece que está reconducida, va a haber una comisión, luego hablaré de la comisión, por cierto. Pero lo que subyace detrás de esto, lo que puede tener cierta importancia, una cierta relevancia, sí, es la relación entre la real cofradía matriz y sus filiales. Matriz, madre, filiales, hijas. No siempre es una relación de madre e hijas. No siempre. Cuando hablo de lo que estoy hablando y sobre todo por lo que voy a hablar, quiero salvar a la cofradía actual, la que surge después de la intervención, ¿de quién? De la iglesia, claro. La que interviene y pone un poquito de orden en lo que era un desastre, por no decir una vergüenza. Que le llamábamos, le mandaba por llamarle algo, porque ahí faltó llegar a las manos. Y eso se reconduce porque lo hace quien tiene que hacer, lo que es la iglesia. Y a partir de ahí, quiero salvar a esta... Y vuelvo a decir, yo aprobé o voté a favor de ese estatuto y me posicioné clarísimamente y públicamente. Alguno a lo mejor lo recuerdo. Incluso pedí públicamente la intervención de la iglesia a esa cofradía porque eso ya no podía seguir así más. Bueno, la paz que ahora vivimos es gracias a eso. Cuando me refiero a la relación de la hermandad matriz con sus filiales, me refiero a la cofradía de antes que, insisto, difícilmente se lo podía calificar de cofradía. Esta relación con la cofradía de filiales ha sido siempre, y lo digo con toda claridad, prácticamente de desprecio. Con todas las excepciones que correspondan, ya sé que las generalizaciones son odiosas. No se le ha dado nunca su sitio. No se las ha respetado, no se las ha mirado igual a igual. Se me ha dado una especie de superioridad que estaba muy lejos además de obedecer a la realidad porque la cofradía, la antigua, la histórica, no estaba en condiciones de dar lecciones a nadie y sí de recibir muchas, incluyendo de muchas cofradías filiales donde, desde luego, tenía mayor conciencia de que pertenecían a un organismo de la iglesia. Quiero poner algún ejemplo también. Respecto de quién gestiona o quién tiene malas las relaciones, la única autoridad que puede tener la matriz sobre las filiales es una autoridad moral. ¿Te vas a pedir obediencia? La relación que tienen las hermandades filiales con el santuario va a continuar igual. Y con la orden trinitaria porque ha sido su referente siempre donde ha tenido acogida, donde se le ha dado cariño, donde se le ha... Eso va a seguir igual por mucho estatuto que lo ponga. Que estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de devociones, estamos hablando de cosas de... Eso es como se escribe. ¿Por decreto? ¿Te van a respetar por decreto? ¿Te van a querer por decreto? ¿Porque lo ponen en un papel? El trato que la matriz ha dado históricamente a la... históricamente digo, y vuelvo a repetir, ya no lo digo más, salvo a la cofradía actual, ha sido de burla. Seguramente los más jóvenes no lo recordarán, pero ya tenemos una edad. ¿Recordamos cómo se ponían los grupos que se ponían de cofrades en la puerta de la real cofradía matriz, de la casa de cofradía de Andújar? Literalmente para insultar a la cofradía filial. Literalmente. Aquello que se cantaba de que voten, que voten, que somos de sabiote. ¿No acordamos? Los forasteros, que a mí son... Llamarían a los forasteros y me suena la película del resto, no sé por qué. Eso ha sido así. Y venían a la entrada de la cofradía haciendo mil esfuerzos. Terminaba aquello, y vuelvo a repetir, sin que tuviera la cofradía en condiciones de dar lecciones de nada. De nada. Que te encontrabas con cofradías pequeñas, de pueblos pequeños, y te daban un repaso doctrinal de humildad. De fraternidad. La parte de las que pasamos olímpicamente, claro, también. Porque había recepciones de cofradías que estaban en Ecuador. Las cofradías finales serán lo que la cofradía matriz consiga de ella, desde el respeto, desde la igualdad, sin mirar por encima del hombro. Por muchos estatutos que digan que la responsable de eso, de su gestión, de su control, de lo que quieran llamarle, corresponde a la cofradía matriz, está igual. Van a hacer lo que les dé la gana. Y otra cosa es lo que decía de la... El fin de confundir a Andujar con la cofradía. Andujar va a perder. Por eso. Por el estatuto del santuario. ¿Qué pasa? ¿A Andujar va a perder el santuario? ¿Qué pasa? ¿Lo van a cambiar de sitio? ¿No se lo van a llevar? Pues así. Autoridad moral. Nada de obediencia harán. ¿Qué es este asunto del matuto? A cerrar los ejércitos. A mí me llama mucho la atención lo de los pueblos. Los pueblos eran Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba. Los pueblos. Quiero creer que la situación ha mejorado. Quiero creerlo. Pero históricamente eso ha sido así. Eso ha sido así. Y los pueblos tienen memoria. Y las cofradías finales también. Y ha costado mucho llegar a una situación de normalización de la cofradía. Mucho. Pero el enemigo está adentro. Y aprovecha estas moviditas tontas para atacar siempre en el mismo sitio. Y si alguien me ve detrobipado que creo que sí. Solo una cosita. Ni un pasito atrás. Que llegar a esta situación ha costado mucho. Y está muy verde. Porque en los pocos años que lleva esta nueva y flamante cofradía en los años que lleva eso comparado con 800 años es antes de ayer. y la prueba está pasando ahora con esto. Como todavía el bicho anda por ahí. Y esto está muy lejos de estar consolidado porque bueno con los tiempos cuando se manejan los tiempos que se manejan son de siglos ya digo las cosas van muy despacio. Así que mucho cuidado que las cosas pueden ir para atrás que hay mucho nostálgico. Y ya está. Ya me despachan. Que haya paz y concordia. Y el último comentario. Dije que iba a comentar algo de la comisión. Me parece muy bien que se crea una comisión si es que sea efectiva y sea proactiva que se dice. Pero no deja de ser sorprendente que en una comisión donde básicamente el tema que se va a tratar es esa relación con las hermandades filiales por parte de las tres entidades santuario espado cofradía matriz los miembros sean de esas tres entidades pero no hay nadie de las cofradías filiales no podía haber una persona allí no digo de todas pero un representante que podían elegir ellos para que estén ahí todo para el pueblo pero sin su pueblo chao 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 Gracias.